Somos fuertes. Estamos orgullosos. Somos la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Construimos comunidades vibrantes en todo el estado al invertir en nuestra gente. Para el año 2042, uno de cada tres habitantes de Colorado será de ascendencia latina. Debemos crear oportunidades para que nuestros niños, familias y ancianos puedan compartir sus historias, se sientan conectados y retribuir en todos los niveles de la sociedad para formar un Colorado inclusivo. Somos su socio de confianza. Su embajador del cambio transformativo. Somos familia. Creemos nuestro poder colectivo juntos. Conéctese con nosotros en latinocfc.org. Celebre con nosotros el 13 de octubre del 2022, cuando celebramos el 15 aniversario de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado en el Museo de Arte de Denver. Lo esperamos allí. La Fundación Comunitaria Latina de Colorado le da la bienvenida a la serie Nuestra Historia. Estos podcasts elevan y abordan temas pertinentes a las comunidades latinas en Colorado y de otros lugares. Hola, mi nombre es Carlos Martínez y soy parte de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. La Fundación le da la bienvenida al podcast Nuestra Historia, Poder Colectivo. Continuamos nuestra conversación de acción liberada con líderes comunitarios Lili Cervantes, Vinny Cervantes, Patricia Miller y Tonette Salazar. Bienvenidas de regreso. Estamos emocionados de poder continuar con la segunda parte de nuestro panel. Tengo una pregunta antes de comenzar con esta discusión familiar, ¿verdad? Vamos a hablar y compartir y vamos a hacer preguntas. Pero, ¿cómo es que su cultura, sus tradiciones familiares, la manera en cómo crecieron, formaron su liderazgo? Bueno, estaba pensando en lo que iba a decir, pero para mí ha sido el valor. Mi familia, al tener el valor a venir aquí a Denver, Colorado, cuando ella tenía 39 semanas de embarazo conmigo porque quería que yo tuviera la ciudadanía americana. Así es que se vino en autobús con mucha valentía y muy poco dinero. Y para mí, bueno, también mencionaré que uno de mis modelos ejemplares dijo que para ser líder en el cuidado de salud tienes que tener el valor de que te despidan, de hacer enojar a la gente y dejar tu trabajo cuando estás siguiendo ese compás cultural y moral. Y cuando mencioné la historia de Hilda, yo muy a menudo sentí que me iban a despedir, ¿verdad?, al hablar. Así que yo creo que el valor es uno de los valores que me ha ayudado más. ¿Vini? Yo creo que lo que he aprendido en mi familia es en verdad poder practicar la equidad, entender las circunstancias, cosas que la gente había entendido o que quizá no entienden o no conocen o no han experimentado. Y informar eso, en cómo trabajas con los demás para crear el cambio, apoyar a otras personas, es lo que yo en verdad obtuve de ambas partes de mi familia. Y espero poder usarlo en mi liderazgo. Bueno, yo creo que lo que me llegó a mi mente fue la colaboración. Esa unidad que sientes en la comunidad ha sido la parte instrumental de mi liderazgo y mi estilo. Obviamente, alianza, al crear esas alianzas y al traer a toda la gente posible a la mesa de las decisiones. En eso es donde yo baso mi liderazgo. Bueno, para mí ha sido ayudar a los demás cuando tienes la capacidad de hacerlo. Y ya sea una persona individual o un grupo en grande y todo en medio de esos dos. Esa ha sido la fuerza que me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo. Si puedo ayudar, sea en un espacio profesional, de liderazgo, política o hasta en un nivel personal. Ayudarle a alguien a recoger a sus niños de la escuela. Lo que sea necesario, si puedo hacerlo, tengo la obligación de hacerlo. Durante el descanso, todos empezaron a hacer preguntas entre ustedes. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal aquello? Así es que voy a abrir esto. Y permitir que ustedes hagan preguntas sobre lo que ustedes están haciendo. Bueno, comenzaré contigo, Lilia, porque tienes una pregunta para Tonet. Sí, Tonet, te has involucrado en tantas iniciativas y has mejorado el bienestar de nuestra comunidad latina en todo el estado y país. Así es que tengo curiosidad. ¿Cuál iniciativa te enorgullece más y por qué? Es como pedirme, ¿verdad? Elegir a mi niño o niña favorita, ¿verdad? Bueno, Carlos mencionó lo primero, que fue el programa ACET para los estudiantes indocumentados, ¿verdad? Porque nos tomó 10 años y 7 intentos para presentar esa legislación antes de que se aprobara. Y requirió un cambio de la narrativa, mucha educación, conseguir diferentes socios para poder liderar estas soluciones que buscábamos. Pero al final del día, esa política cambia la vida de la gente y los estudiantes nunca se dieron por vencidos en esos tiempos. Así es que como adultos tampoco nos podemos dar por vencidos. Hasta el día de hoy, al hablar con diferentes grupos y otros eventos, yo siempre tengo por lo menos a una persona que viene y me dice gracias. Soy recipiente de DACA, no tenía ni idea de la historia detrás de eso. O dice, yo entiendo ese esfuerzo y la paciencia que tuvimos que tener. Veo a tantos estudiantes que estuvieron en ese movimiento de política y ahora tienen carreras exitosas. Al saber que yo tuve un pequeño impacto en eso, eso es algo de lo que tengo muy cercano a mi corazón. Escogeré a ese hijo o hija favorito, ¿verdad? Y Patricia, tenías una pregunta para Vinny. Sí, Vinny, estoy tan impresionado con el trabajo que has hecho y creo que sí. Es un modelo para tantos lugares alrededor del país, incluyendo al norte de Colorado. Mi pregunta era, ¿cómo puedes traer a la gente al mismo lugar para comenzar ese cambio? Especialmente en un tema tan divisivo. Sí, bueno, yo creo que de una parte, bueno, actuamos en muchas maneras, muchas maneras hasta dentro de la escarcidad. Siempre hay tantas cosas que podemos hacer, tantas soluciones presentes que podemos ganar. Nuestra organización ha operado con el entendimiento de que no tenemos que aceptar el sistema donde existimos. Y si pensamos en este momento de cambio, ¿verdad? Donde vimos la pandemia, había movimientos nacionales del año pasado con la violencia policial. Y al ver en las escuelas, ¿verdad? Directamente lo vimos en Denver. Y hemos experimentado un momento increíble que idealmente debería de crear un nuevo mundo. Pero esto depende en si decimos, ¿qué sucede después de la revolución de este nuevo mundo? Depende en las ideas que existían antes. Y yo creo que es muy importante invertir en ese trabajo, hablar con la gente, tener esas demandas. Y en verdad, juntar a la gente, quien ha sido dañada. Podemos hacer algo para crear un sistema que funcione mejor para nosotros, entendiendo las limitaciones donde vivimos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para Patricia y para Vinny. Solamente al preguntarles. Hacen tanto trabajo en la comunidad y sin su trabajo no tuviéramos las soluciones y las voces que necesitamos para cambiar la política. Lilia, tu investigación y abogacía es increíble. Todos tenemos cierta parte en este rompecabezas para cambiar las cosas en nuestra comunidad. Tengo curiosidad. ¿Qué es lo que ustedes escuchan de sus miembros de sus comunidades acerca de la información, el entendimiento, conocimiento que ellos necesiten para poder operar en un espacio de política en una manera más exitosa? Bueno, yo creo que muchas veces para los miembros de la comunidad con quienes yo tengo el privilegio de trabajar en la comunidad inmigrante, se trata mucho de poder incluirlos, entender lo que ellos entienden de los lugares de donde vienen, el poder que ellos han tenido. Y poder incluirlos en los espacios donde nunca han estado antes. Y lo hicimos. Nos inspiramos por la manera en cómo se comunicaban con sus necesidades, sus logros, sus sueños. Básicamente haciendo el trabajo por nosotros, creando este aspecto fundamental del cambio que tiene que hacerse. Así es que el tener más de esas sesiones informativas y tuvimos sesiones para contar cuentos donde nos sentábamos con nuestros amigos y decíamos, bueno, ¿cuál es tu historia? ¿Qué quieres compartir? Y eso en verdad funcionó muy bien. Sí, yo creo que algo que yo he escuchado mucho de la comunidad es esa desesperación de que no están siendo escuchados, presentan sus soluciones, sus historias por décadas y nuestro trabajo está basado en décadas previas, pero no reciben respuesta de los líderes políticos. No se sienten vistos y hay diferente nivel de acceso para la gente en nuestra comunidad donde no tienen a personas quienes están en posiciones para crear ese cambio. El día de hoy yo creo que sí estamos en esa posición, pero creo que la gente está cansada de eso. Están intentando de sobrevivir y en eso se están enfocando en este momento. Yo creo que mucha gente se está enfocando en eso nada más. Así es que a la manera en cómo puedan involucrarse más en este papel político. Se trata de las organizaciones que puedan crear esa avenida donde pueden ser escuchados y crear el cambio. Es muy importante lo que estás haciendo y estamos aquí para apoyar porque tenemos oficiales electos donde muchos de ellos sí, sí lo entienden y nos podemos sentir orgullosos. Y si puedo agregar también al referirnos a la equidad, específicamente la equidad en salud. Lo que hace mi trabajo es que puede traer a los pacientes a la mesa, a la mesa donde se toman las decisiones para poder. ¿Cómo podemos usar esta presencia del diabetes? ¿Cómo podemos ayudar a los individuos a entender que están en riesgo de enfermedad renal? Y ellos están pensando en las diferentes soluciones basadas en la comunidad. Y entonces el otro pensamiento que tengo es en verdad asegurarme de que la información sea en ambas direcciones también. Porque muy a menudo como doctores o investigadores intentamos adueñarnos de esa información. Y muy a menudo la comunidad tiene que también tener esa información para que sepan cuál es la presencia de depresión, diabetes. Y ellos puedan ser informados y decir yo quiero tomar este proyecto en vez de nosotros traer esta investigación o este análisis a la comunidad. Así entendemos lo que ellos desean. Lo que me encanta de la parte de investigación, de cómo podemos tomar eso, es que toma ese sentimiento de sentirte solo, sola al lidiar con ese problema o tener que defender a tu familia. Pero no estamos solos, hay tantas otras personas pasando por esas cosas. Y al ver los números clarifica todo esto y te da esa chispa que todos necesitamos para poder avanzar y crear el cambio. Bien, ¿y tienes alguna pregunta, algo que quieras presentar? Sí, esto es para todos, porque yo creo que esto es trabajo crucial. Yo he sido parte de tantas organizaciones donde siento que cuando presentamos las demandas tenemos que tener ciertos compromisos, ¿verdad? Así es como vamos a enfocar nuestros recursos y energía. Pero hasta en las organizaciones donde he sido parte, al presentar esas demandas y al limitar lo que podemos hacer, limita lo que podemos lograr con esas demandas. Así es que nosotros como Dasher decimos, no tenemos que eliminar nada de nuestras demandas. Queremos luchar por exactamente lo que necesitamos ver. Así es que, ¿cómo es donde sucede esto? Donde valoras el lugar en donde estás para decir, no nos vamos a mover en nuestra posición de este problema. O también necesitamos avanzar el problema y el trabajo y podemos dejar esto. Bueno, sí, también en el Fondo de Defensa Legal tuvimos que dejar ir ciertas partes. Había un requisito de un año de residencia que se presentó al último minuto y eso fue difícil, ese requisito de residencia. Y teníamos que decidir si íbamos a aceptarlo en ese momento y al saber lo positivo y negativo de lo que significaría en nuestra comunidad, especialmente para los inmigrantes recién llegados que iban a poder cumplir con ese requisito en comparación a no tener ningún Fondo de Defensa Legal. Así es que decidimos que eso iba a ser lo primero que íbamos a impactar en nuestro trabajo de abogacía y decidimos que iba a ser un golpe que íbamos a tener que tomar, pero siempre es tan difícil, especialmente porque sabemos que podría ser la diferencia de alguien quedarse o tener que regresarse a casa. En el Capitolio todo depende de la voluntad política. Quién ha sido electo y qué tan importante es el tema a sus constituyentes correspondientes. Todos ustedes hacen trabajo increíble para poder elevar la conversación y el tema. Donde se puede infiltrar al Capitolio y esa negociación es más fácil o bueno, menos necesaria, pero cuando no tenemos ese nivel de trabajo de base, cuando es más este dicho o aquello, hace más difícil el trabajo porque no está la información. Y hablo con grupos, ustedes tienen que decidir. Cuando una victoria ya no es una victoria y tienes que saber cuál es esa línea para ti. Tienes que estar listo y preparado para alejarte y conocer esas consecuencias. Quizá algunas personas tendrán que regresarse a casa, ¿verdad? Y es saber dónde está esa línea y sentirte cómodo en esa línea para que cuando esa decisión se te presente, tú sabes cuál es tu posición. En vez de entrar en pánico e intentar de averiguar dónde estarás. Y yo lo sé y otros lo saben, pero nosotros sabemos cuál es esa posición y nos aseguramos de hacer todo lo posible para protegerlo y mantener intactos los valores en el cambio que queremos aprobar. Pero a veces tienes que saber cuándo alejarte porque no es una derrota. Simplemente vamos a regresar más fuertes porque no nos gusta cómo se siente esto ahora. Me gusta eso. Bueno, gracias. Y ahora un par de otras preguntas que yo tengo es, bueno, yo lo he visto dentro de mí, cómo ha evolucionado mi liderazgo durante las décadas. Y mucho de eso ha sido un resultado de cómo ha cambiado nuestra sociedad. Y continúo a aprender diferentes maneras de cómo pensar y cómo está cambiando nuestra sociedad. ¿Qué es lo que ustedes han visto dentro de sus áreas respectivas acerca de liderazgo y cómo su liderazgo ha cambiado? ¿Y dónde ven a la comunidad latina? ¿Dónde tenemos que llevar su liderazgo para en verdad ayudar a crear este cambio transformativo al nivel local? Bueno, yo diría que al nivel local, bueno, al nivel estatal, nosotros comenzamos a ver transformación real. Tenemos más números de oficiales latinos en liderazgo y eso es la diferencia en las conversaciones, las decisiones que se están tomando. Y entonces los cambios en ese aspecto me permiten a mí hacer un mejor trabajo al abogar por grupos como estos para poder crear esos cambios de política. Pero no siempre ha sido así. Cuando tienes a personas que no esperan que tú estés ahí y te dicen cosas directamente, como no te puedo escuchar al saber que tú alguien más está cuidando a tus niños, deberías de estar en casa y luego tienes que trabajar con esa persona todos los días porque tienen un voto. O cuando dicen deberíamos de poner a todos en un autobús y regresaros. Tienes que trabajar con esa persona todos los días. Entonces yo, en mi etapa más joven, tuve que aprender a voltear la cara, averiguar de dónde viene esa persona y aprender a trabajar con ellos. Porque a veces te apoyarán y a veces no. Y nunca puedes tomar eso personalmente, pero puede ser algo difícil de comprender. Yo creo que para el nivel local, una de las cosas que hemos tenido que hacer es mucha educación para nuestros líderes locales y concejales. Y yo creo que es la educación que no han recibido en el pasado. Uno de los concejales, quien no apoyó nuestra propuesta, él dijo, esta es la mejor sesión de cabildeo. Nosotros, ese no es nuestro objetivo, ¿verdad? El cabildeo, pero esta es la mejor sesión de cabildeo al cual yo he asistido. Y espero ver a algunos de ustedes que quieran estas posiciones en los próximos años. Y es porque teníamos un grupo suficientemente grande, con voces diversas y únicas, para enseñarles de las cosas que suceden en nuestra comunidad. Y cuando no tienes a líderes latinos, locales, quienes hacen ese trabajo, depende de ustedes para educar a la gente blanca, quien está en el poder. Y eso ha sido la experiencia de aprendizaje, de que no tendrán la información que necesitas que tengan. Y yo le agregaría que en los últimos años, desde el COVID, creo que muchos de nosotros nos hemos motivado con nuestro enojo y nuestra ira. El número de casos, hospitalizaciones y muertes en la comunidad latina se ha duplicado. El porcentaje en cual está la población en el condado de Denver. Yo sé que es diferente, pero hemos visto un impacto tan desproporcionado de COVID en nuestra comunidad latina, donde nosotros estamos enojados. Y eso nos provoca involucrarnos. Y aquellos en el cuidado de salud es importante involucrarse, porque tenemos una oportunidad única, donde podemos ver cómo la enfermedad y los desafíos sociales se juntan. Muchos de ustedes han escuchado la descripción de los determinantes sociales de la salud. Y cuando pensamos en los determinantes sociales de la salud, hay vecindarios como el cual donde yo crecí, en Valverde, donde en el pasado fue creado por las líneas rojas, donde hay menos supermercados, más contaminación. Hay autopistas muy cerca. Y piensas en la experiencia vivida de los individuos y cómo eso impacta su capacidad de vivir una vida larga. El vecindario de Valverde tiene una expectativa de vida que es seis años menos en comparación a Wash Park, que es un vecindario que solamente es un par de millas de distancia. Así que para ustedes, quienes son doctores, si pueden involucrarse en cualquier manera al pensar en la salud de sus comunidades, ahora es el momento. Sí, yo creo que la pandemia ha creado esta transición a lo que yo quería decir. Todavía continuamos con esta experiencia. Llegamos a nuestra comunidad con la pandemia global, donde sí creaba muerte desproporcionada en nuestras comunidades, pero también creaba aumentos en uso o el abuso de sustancias. Y aumentó los problemas de salud mental y las personas que perdieron sus hogares. Y esto, durante ese mismo tiempo, al tener este movimiento nacional, de nombrar que quizá la policía no debería ser la respuesta a todos estos problemas, especialmente como resultado de la pandemia. Y nos ha dado este entorno donde las conversaciones suceden para crear espacio, para poder envisionar un nuevo mundo en general y en una manera que pueda ver cómo se está experimentando en nuestras comunidades. Y vemos este cambio de otros estados a través del país. Pero estas son personas que también están siendo lastimadas en la comunidad. Así es que crear ese ambiente para hacer realidad todo lo que hemos trabajado durante años. Entonces, Vinny y Lidia hablaron de COVID. Y cómo eso ha cambiado. ¿Cómo es que vemos estas inequidades? El tipo de trabajo que tenemos que hacer como comunidad para poder referirnos a estas inequidades. Entonces, tenemos a cientos de personas viéndonos. Así que, ¿cómo les gustaría que los latinos aumenten su liderazgo? Si pudieras tener esa varita mágica y decir, así es como quiero que los latinos se eleven, ¿qué les dirían a toda la gente que nos está viendo el día de hoy acerca de cómo les gustaría que ellos aumenten su liderazgo? Bueno, supongo que hacer ese esfuerzo a conectarnos con otras organizaciones dirigidas por latinos a través del Estado. Quizá hay una fundación que ayuda con eso, pero creo que esa es gran parte de eso. En verdad, nos tenemos que juntar. Especialmente en mi trabajo, vemos a muchas organizaciones diferentes que tienen más recursos que nosotros y están adueñándose de ese trabajo en la comunidad, pero nos ayudaría a nosotros, si hay más organizaciones como la de nosotros, que se junten para poder referirnos en una manera más amplia, ¿verdad? Porque son las necesidades básicas, humanas, cuáles tenemos que apoyar. Y luego la restauración, ¿qué sucede? Pero hay organizaciones que hacen eso, pero tenemos que trabajar juntos para poder tener una manera mejor para llegar a soluciones. Yo estoy de acuerdo contigo y también le agregaría a la gente que está viendo, quien no siente como que son la voz o que puedan representar a su comunidad en maneras auténticas, debido a que quizá tienen demasiado privilegio ahora o quizá llevan aquí un periodo de tiempo que les ha permitido ser exitosos, ¿verdad? Y piensan que ese no es un espacio donde ellos quieren estar porque les intimida lo desconocido, pero tienen ese llamado en su corazón que les dice, puedo hacer más, puedo representar. ¡Háganlo! Entren en esta arena y luchen esta lucha con nosotros, porque esa es la manera en como toda nuestra comunidad se va a presentar. Si se presentan, tú como experta médica, experta de política, al traer tu experiencia, Vinny, y al yo venir de la tecnología a un espacio que es tan extranjero al mundo, pero tan cercano al mundo de inmigrantes, como si trabajas en un restaurante de inmigrantes, puede ser esa voz, ya si seas tú inmigrante o no, o si seas o no latino. Y yo le agregaría eso también. Refleja en tu chispa qué es lo que te ayuda a continuar, qué te hace enojar, y no lo dejes ahí para el próximo día. Date cuenta de que hay otros quienes que quizá se sientan de la misma manera. Como doctora, yo no creía que el cambio era posible para nada, y no fue hasta que comencé a investigar en esta área y a colaborar con la comunidad y en otros partidos interesados, donde me di cuenta de que, oh, no estoy sola en esto. Hay un grupo completo de personas quienes están dispuestos a crear estrategias para cambiar la política. Y cuando la cambiamos me ayudó a darme cuenta, ay Dios mío, esto es posible. Así es que encontrar esa chispa y darse cuenta de que sí es posible poder crear el cambio. Y yo diría que nuestros miembros están de nuestro lado. La presencia latina es grande en Colorado. Tenemos una posibilidad, desafortunadamente, debido al COVID. Pero tantas inequidades que han existido en la comunidad latina ahora se están resaltando en la educación, cuidado médico y vivienda. Tenemos una oportunidad y una obligación a cambiar algo, a pesar de cuál sea tu posición. Todos tienen un impacto por cual crear. Al estar aquí en la mesa con todos ustedes, podemos hablar del poder que podemos tener colectivamente. Si traemos a otros individuos, organizaciones, quienes quizá nos estén viendo o no, nosotros tenemos un movimiento poderoso ya en plazo, cual podemos continuar durante las décadas futuras. Y quiero que más gente se nos una. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo para este segmento. Vamos a tener una oportunidad de entrar a un diálogo comunitario un poco más tarde. Pero, al terminar con esta parte, ¿qué consejo les gustaría compartir con la gente que nos está viendo el día de hoy? Acerca de su chispa, su liderazgo. Solo una palabra o una frase como consejo. Yo diría, no pierdas tu alma en esta lucha. Recuerda de dónde vienes. Estuve con mi familia y yo recuerdo a ver, separando, ¿verdad? Los frijoles y las piedras. Así es que recuerda de dónde vienes. Yo diría que ahorita existimos en un mundo que es dictado por los sistemas, sistemas basados en racismo y opresión. Y el mundo que vamos a crear mañana va a eliminar esos sistemas. Estos sistemas se van a morir en ese mundo que vamos a crear, como otras personas lo han dicho. Todos tenemos un papel al crear el mundo. Hay que comenzar a hacerlo. Y yo continuaré con un libro que leí acerca de la brutalidad policial. Y habló sobre cómo no puedes solamente enfocarte en tu lucha del día de hoy. Tienes que activamente crear el mundo donde quieres vivir mañana. Y, en verdad, me conecto con eso. Y muchos de nosotros entramos al trabajo porque nos sentíamos enojados en lo que estaba sucediendo. Pero para mí y para tantos, seguimos en ese trabajo debido al amor que sentimos por esas relaciones, cuáles hemos creado, las historias que hemos podido compartir. Así es que, conéctate a tu amor o a tu ira. Pero continúa. Sí, y para continuar con lo que dicen. Esto es muy largo. No va a ser un cambio instantáneo. Estos sistemas llevan aquí mucho tiempo y va a tomar tiempo cambiarlos. No vamos a ver ninguna bala de plata, ¿verdad? Pero somos personas persistentes, con mucha energía, talentosa y estamos aquí a largo plazo. Pero las cosas no tienen que estar siempre como están ahora. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por compartir sus historias, compartir su chispa, compartir su lucha en cómo todo eso nos lleva a la acción liberada. Este podcast fue traído a usted por la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast Nuestra Historia, donde la experiencia vivida por los latinos se convierte en acción. Esta serie fue posible gracias al apoyo de Colorado Housing and Finance Authority, Colorado Health Foundation, Molson Coors y University of Colorado. Créditos de producción a Truce Media Collective, productores y ganadores del Emmy. Para obtener más información sobre el trabajo de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado, visítenos en la red en latinocfc.org y ayúdenos a lograr un cambio transformador a través de su apoyo financiero. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter en arroba latinocfc. Esperamos que hayan disfrutado de esta serie. Sobre todo, esperamos que hayan disfrutado de sentirse en comunidad con nosotros en nuestros ocho episodios. Acompáñenos el próximo año en nuestro esfuerzo por continuar descartando y abordando temas pertinentes a las comunidades latinas en todo el estado de Colorado y otros lugares a través del podcast Nuestra Historia. Muchas gracias.